Gracias por ver el video Quiero un fútbol de arte en la falta de la vida Tiene mi barrio un equipo que juega al fútbol a rabiar Tiene mi equipo un estilo que no se puede aguantar Con gracia y con soledad vamos a jugar Y todos en la banda vamos a cantar Triana Cruz de Furbo Triana vamos pa'lante Triana ese es mi equipo Triana Triana Furbo de Arte Triana Furbo de Arte Es que el charco de la pava ver a mi gente jugar Rojo y negro sus colores defendemos hasta el final Con gracia y con soledad vamos a jugar Y todos en la banda vamos a cantar Triana Cruz de Furbo Triana Triana vamos pa'lante Triana Triana ese es mi equipo Triana Triana Furbo de Arte Triana En el río la cucaña Triana O ven los barcos pasar Y tiene un sello distinto El mismo de la vela Con gracia y con soledad vamos a jugar Triana Y todos en la banda vamos a cantar Triana Cruz de Furbo Triana Triana vamos pa'lante Triana Triana es mi equipo Triana Triana Furbo de Arte Triana Aunque no cambien los tiempos Soy yo de barrio y cantera Humibre de sentimiento La flor de la savia nueva Con gracia y con solera vamos a jugar Y todos en la banda vamos a cantar Triana, tu de furbo Triana, vamos pa'lante Triana, ese es mi equipo Triana, furbo de arte Triana, Triana, tu de furbo Triana, Triana, vamos pa'lante Triana, Triana, ese es mi equipo Triana, Triana, furbo de arte Triana, 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 triana Y gente buena Triana, vamos pa'lante Triana, triana Triana, triana Triana Triana